Estoy sufriendo una pena 100% Nancy Plus 100% Nancy Plus De corazón 100% Nancy Plus 100% Nancy Plus De corazón Estoy sufriendo una pena Que es una cadena de llanto y dolor Por un querer que se ha ido Dejándome herido mi fiel corazón Se fue poquito a poquito No te lo puedes perder Sonido Nancy Nuestro sello de casa Nuestras cumbias Y claro Las joyas Debajo del baúl de los recuerdos Estoy solito Llorando a su amor Y despreció mi cariñito Pero yo no puedo guardarle rencor Nuestro sello de casa Nuestras cumbias Por eso quiero que vuelva Y claro Las joyas Debajo del baúl de los recuerdos Estoy sufriendo una pena Es una cadena Ay recuerda Esto es un gran rollo Si es Otro rollo Dejándome herido Mi fiel corazón Se fue poquito a poquito Y estoy solito Llorando a su amor Póngales sabor a esta cumbia Maestro Nancy Plus Póngale sabor a esta cumbia Maestro Nancy Plus Quiero que te vuelva Te vuelva Te vuelva ya Porque mi alma sin ella Se morirá Se morirá Te muero Por eso quiero que te vuelva Te vuelva ya Desde la colonia Romero Rubio Distrito Federal Desde la colonia Romero Rubio Distrito Federal Te vuelva ya Te vuelva ya Te vuelva ya Porque mi alma sin ella Se morirá Y en la piratería Y en la piratería Eso no es que yo Soy la piratería Le ande grabando a los ares De la piratería Etcétera, etcétera Es porque copian mis trabajos La piratería Las chusas Nosotros lo cerheré Y en la piratería